En Buenos Aires hay mucha gente que está en situación de calle y viven unos días realmente complicados, por cierto. Y muchas de ellas, o algunas de ellas, pueden recurrir a este centro de integración Montiagudo que alberga a gente en situación de calle. Este centro tiene la particularidad que es gestionado por personas que ya estuvieron en su vida en algún momento en situación de calle. En estos días de frío extremo la demanda creció y mucho y las 120 camas disponibles están ocupadas. Necesitan de todo un poco, por cierto. Alimentos, frazadas, artículos de higiene personal, lavandina. Son algunas de las cosas que necesita este centro de integración Montiagudo que ayuda a muchas personas a que tengan un mejor presente. Más en estos momentos donde estar en la calle a la madrugada y con este frío es realmente algo dramático. Diego de Marco, en vivo, allí en el centro Montiagudo. Diego. Claudio, el trabajo que hacen en este lugar es los 365 días del año, pero por lo que vos describías, en estos momentos donde la calle representa un real peligro por las temperaturas, donde la vida está en peligro por las bajas temperaturas, es que estos lugares tienen mayor demanda. Lo contabas recién, este centro de integración Montiagudo tiene 120 camas, hoy están todas ocupadas. En los últimos días ha crecido la demanda por justamente las temperaturas gélidas que hay en estos días, en estos primeros días de la semana. En estos momentos están sirviendo la cena en este lugar. Hay otros centros también y la particularidad es que esto es administrado por gente que ha vivido esta situación, esta experiencia de vivir en la calle. Alejandro es uno de ellos. Alejandro, bueno, vos me decías, siempre en esta época comienza la mayor demanda, no nos alcanza con lo que contamos porque mucha gente que se acerca y viene y necesita y ustedes no le pueden cerrar las puertas, ¿no? Sí, no, obviamente. Buenas noches. Sí, no, es complicado, no podemos decirle que no, por eso es que sobrepasa. En este momento estamos al tope y lo más probable es que ya para mediados de mes tengamos que poner más camas y no sé cómo vamos a hacer. Nada, simplemente también decirle que manejamos cuatro centros de integración, uno es el Frida, que se encuentra en la calle 15 de noviembre 1889, el centro de integración Che Guevara en la calle San Antonio 971, el centro de integración Carabobo, que está en Carabobo 1128 en el barrio de Flores y este centro de integración Monteagudo en Parque Patricio. Los cuatro centros funcionamos las 24 horas, los 365 días del año y nada, estamos sin dar abasto porque aparte mucha gente que llega, llega sin ropa, llega con lo puesto y por eso es que estamos solicitando algunas donaciones de ropa, alimentos no perecederos, artículos de limpieza también que ya son muy necesarios, tanto como lavandina, detergente y nada, todo lo que la gente pueda acercar. ¿Cómo surgen los centros de integración? Vos sos uno de los que lo administra, ¿cómo fue tu experiencia en la calle? Bueno, yo pertenezco a la organización que administra estos cuatro centros, Proyecto 7, cuyo coordinador general es Horacio Ávila, es quien formó toda esta organización hace ya 20 años atrás, él estuvo en situación de calle, de hecho el primer centro de integración que es el Monteagudo, es el primero en todo el mundo administrado por gente que estuvo, que está en situación de calle y bueno, a pesar de contar con subsidios del gobierno de la ciudad, estos no alcanzan, porque estamos sobrepasados, más allá de que encima están aumentando los casos de COVID de nuevo, abriendo rebrote, se hace más complicado todavía. Se está escuchando Alejandro cualquier consulta que le quieran hacer. Hola Alejandro, buenas noches, Claudio Rigoli. Buenas noches. Acá en Monteagudo ustedes tienen 120 camas, en los otros centros, en total, ¿a cuántas personas le brindan una mano fortísima, por cierto? Y en total, entre los cuatro centros, aproximadamente unas 400 personas. ¿400 personas? Una partida entre los cuatro centros. Bien. ¿Qué están necesitando, Alejandro? Bueno, ropa de abrigo, camperas, buzos, pantalones, pulóveres, todo lo que sea, no importa que sea de chico, de mujer, de nada, dado que tenemos cuatro centros, el cual, el Frida, es un centro de mujeres y de diversidad de género, así que todo lo que sea, puede ser acercado, ahí pasé las direcciones, pueden acercarlo a cualquiera de los centros, o acá al Monteagudo, quien se quiera acercar de paso para conocer el centro y ver que es todo transparente, que la ropa se reparte, y nada, nosotros nos encargaríamos, igual dejé un teléfono para que pongan para recibir donaciones. Perdón, te sumo, Alejandro, porque me lo dijiste fuera de aire, productos de limpieza, artículos de higiene personal, papel higiénico... Exactamente, lavandina, detergente, papel higiénico, también artículos de higiene personal, porque muchas veces los compañeros no tienen recursos como para comprarlo, y nosotros, con lo poco que tenemos, hacemos malabarismo. Alejandro, allí está el WhatsApp en pantalla, con el número de celular, a donde la gente se puede comunicar, 11-55-04-8678. Toda ayuda, por cierto, es bienvenida. Bienvenida, así que esperemos que le esté llegando lo más pronto posible la ayuda que tanto necesitan, alimentos, artículos de limpieza y también ropa, abrigo en esta época del año. Gracias por tu testimonio, Alejandro. No, por nada, muchas gracias, buenas noches. Por favor.